No es para la boca Oye, eh Si bajo de mi piso pa' subirme a mi BM Recojo a mi niño y vamos a hacer el lingote Rosario en el retrovisor pa' no pisar barrote Nos gusta el silencio, si hay ruido faltan nueces Primo, resale pa' hacer el hacker Déjate de escuadras, en su culo triples Su amor en pastillas diseñadas, tu puta atarraya Por si por drogas la follaba y hacía el trueque Vuelvo ya con la calle a oscuras Veo par de yonkis miran raros rebuscando en la basura Se encienden luces porque los vecinos se van a currar Y pienso a cada paso pa' mantener la postura Y ayuda, no, no pido ayuda Solo busco efectivo y pa' sacar ya me viejo de la ruina Si hay problema saco mi castaña de la hoguera No puedes confiar en mi ni fiarte de cualquiera Y ayuda, no, no pido ayuda Solo efectivo y pa' sacar ya me viejo de la ruina Si hay problema saco mi castaña de la hoguera No puedes confiar en mi ni fiarte Lealtate y me parto y el pecho por mi estirpe Piensa ya en mi nombre y el día en que me falles Ojos en la nuca caminando por la calle No es el daño, es la protección que ya no tienes Mama mírame y fíjate lo que es mi vida Y aun teniendo poco la mayoría me envidian Mientras tengas tu gloria, tranquila De gatillo fácil en mi recámara hay balas Nena soy serio, cada gramo de tu amor un susto No heme sabio, no hay remedio Sangro solo, encerrado en el cuarto Siento más en la cueva que contigo Ya en minuto y medio Que soy tu malfario, pa' acabar conmigo No hay medio, si te bajas las medias Te subo al cielo, me quedo con tus miedos Me llena de besos el cuello a ver si hay un te quiero Lo digo por decir porque yo no, yo no Lo siento salirme, te dejé un vacío La mejor parte de mi cora, ni siquiera es mío Te di mi mano y la metiste en mi pecho Tu sorpresa fue ver que dentro, y estaba hueco Lo siento salirme, te dejé un vacío Pero, la mejor parte de mi cora, ni siquiera es mío Volví a casa, cansado y jodido Llorando como un crío, yo, llorando como un crío No ten capriches, soy mal vicio Mi tiempo vale oro, y no se vende al gramo Si deshago eres mi puta, yo tu chulo Llámame rancio estúpido Mi beso sabe mejor que los de pijo de tu novio No ten capriches, si deshago